En el futuro, ¿cómo me veo? Primero graduándome de la Cardenal Herrera, que es una meta y que lo lograré. Luego, pues nada, sí me gusta mucho escribir, redactar. Este verano hice prácticas en el ABC, en la Comunidad Valenciana. Y sí, me encanta, pero eso sí, me gusta más el área de prensa, escrita, pero revista. Me voy definitivo por las revistas, me encantan. Y me gustaría seguir nutriéndome, pero creo que fuera de España. Más que todo por conocer distintas culturas, porque me gusta viajar, porque me gusta conocer, me gusta aprender de la gente. Entonces, me gustaría irme a Inglaterra, a Holanda, quién sabe. Tal vez y me quedo, pero bueno, que es un plan que tengo, que espero que se dé. Inglaterra.